Música Esto nace, la verdad es que de mí, ya ni después se acoplan a esta idea y nace después de ver la noticia de Lisette, que fue la niña que falleció a manos en el servicio y nos dimos cuenta que había que hacer algo. Era una noticia trágica, era una noticia que necesitábamos ponerle corazón para poder solucionarlo. Sabíamos que no iba a poder ser algo que se podía solucionar del día a la mañana y en eso escuchamos de las familias de acogida. Y cuando escuchamos de las familias de acogida supimos que ese podía ser perfectamente una solución a ese problema. Música Nuestra familia, que es nuestro entorno, es quien recibe a este niño y la verdad es que al principio hay harta resistencia. Es como, ¿cómo te vas a encariñar de un niño? ¿Después qué vas a hacer cuando lo vayas a dejar? Yo creo que eso siempre nos han preguntado hasta el día de hoy. Ya llevamos siete años siendo familias de acogida y todavía ese es el gran temor. Y la respuesta de mi entorno es que es maravilloso. Logran ver la diferencia de un niño cuando llega, cuando se va. Ellos son ahora nuestros mayores promotores de las familias de acogida. Están sumamente motivados para poder seguir en esto de ser familia de acogida. O sea, entienden que el rol que nosotros hacemos es un puente de amor. Entonces nos agradecen. Ellos ven el gran labor que hacemos nosotros en nuestra casa para cuidar a ese niño que en ese momento tiene una incertidumbre en su vida. Y no sabemos qué van a hacer. Y luego ellos agradecen que pudimos estar en su vida mientras que estaba esta situación sin saber en qué iba a terminar. Música Yo decidí ser familia de acogida a mis 35 años y yo había tomado la decisión de no ser madre biológica a mi temprana edad. Y encontré en la familia de acogida una forma de maternar. Y amo maternar así. Me gusta maternar de manera temporal. Me entrego. Yo soy una mamá de tomo y lomo cuando estoy con mis niños. Soy una madre luchona. Voy para todos lados con ellos. Trato de sacarlas de todo como que si fuese mi hijo. Mi familia también se ha dado cuenta que he cambiado como una forma de maternar de manera temporal. Y creo que eso es un gran cambio también para mí. Y para ver la sociedad de una manera distinta. Música A mí me encantan estas iniciativas. Creo que la iniciativa de Marqués es esencial para identificar que más allá de poder tener una sociedad justa, de una sociedad linda que podamos encontrarnos, es una sociedad que también nos pueda representar, inspirar, creer que podemos cambiar el mundo desde nuestras perspectivas. Y que alguien nos pueda destacar, que pueda ser una ventana para poder nosotros mostrar lo que hacemos y que otras personas quizás a lo mejor se enganchen y quedan en ser familia de acogida. Es un agradecimiento total a esta campaña, la verdad. Bueno, mi esposo me contó que lo habían nominado a él, así que estábamos, o sea, a él junto conmigo obviamente, así que estábamos súper contentos, no sabíamos mucho y nos pusimos a averiguar y encontramos que primero no creíamos que nosotros podíamos ser un espíritu noble, pero al leer las historias de los otros nos dimos cuenta que éramos mucho más que con un granito de arena podíamos aportar al mundo. Un día María José, mi esposa, me cuenta sobre el fallecimiento de esta niña en el Senado y me comenta que quiere postular, como familia de acogida. Entonces yo le digo, sí, postula, quedó y me cuenta. No sabía cómo tomarlo y dije, bueno, embarquémonos. Bueno, entonces llegó el primer niño, llegó un año y medio, tenía problemas para dormir, pero aún así pudimos revertir eso y desde que, por ejemplo, la segunda semana en adelante ya fue otro niño. Cambian, ya llegan con algunos problemas porque son niños que se han vulnerado sus derechos o han estado en abandono desde el nacimiento. Entonces los tomamos nosotros y cuando termina el acogimiento de cada uno de ellos son niños distintos, se van con algo de nosotros, no pasan por sufrimiento ni por abandono. Para mí ha sido un antes y un después. O sea, me ha marcado profundamente ser familia acogida. Porque yo tengo un hijo y él ha podido vivir uno acogimiento por acogimiento, cómo van llegando, qué situación van llegando, se va relacionando con ellos. Ha marcado para fomentar las familias de acogida en el círculo de amistades, en el trabajo, excompañeros también. Vean, no todos se atreven, pero sí, algunos sí, quizás se han atrevido. Y me he enterado que han postulado por otros FAE. Y eso nos mantiene contentos porque de alguna forma podemos difundirlo. Me parece fantástico porque uno no está preparado y tampoco espera como seleccionado o premiado. Porque uno está pensando en nosotros, en nuestro caso, en los niños. Y nos parece también formidable porque de esa manera se difunde y más gente sabe que existe la familia de acogida y que pueden postular. Si un amigo me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a postular a lo que es la campaña y el concurso de Marqués. Le dije, ok, veamos cómo nos va. Y yo no me esperaba, realmente no me esperaba. Hasta que llegó el día que me llamaron, me dijeron, Yanni, ganaste el concurso de Marqués. Entonces yo estaba fascinado de comentar a mi esposa. No podíamos creerlo, así que estamos muy contentos por eso.